El presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Dr. Víctor Ticón Apostigo, invocó a las autoridades y funcionarios de todas las instituciones públicas y sus dependencias a acatar las normas sobre neutralidad que se encuentran vigentes para los comicios regionales y municipales del 7 de octubre de este año. Recordó que desde febrero último rige el Reglamento de Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad para las Elecciones Regionales y Municipales 2018. En el caso de la neutralidad, la norma prohíbe a las autoridades y funcionarios practicar actos de cualquier naturaleza que favorezcan o perjudiquen a determinada organización política o candidato. En ese contexto, el Dr. Ticón Apostigo subrayó que no está permitido hacer propaganda en actos públicos, o en la inauguración de obras, ni tampoco usar las instalaciones de ninguna entidad estatal para realizar reuniones o actividades proselitistas. Precisó que los jurados electorales especiales son competentes en la primera instancia para el tratamiento de estos casos. A la fecha, estos órganos han registrado 56 incidencias sobre neutralidad, de acuerdo con un reciente reporte de la Dirección Nacional de Fiscalización y Procesos Electorales del Jurado Nacional de Elecciones. Manifestó además que para vigilar el estricto cumplimiento de la normatividad vigente, la institución que preside ha movilizado al personal de la Dirección Nacional de Fiscalización en los 93 jurados electorales especiales habilitados en el país.